... El día de ayer, pasado el mediodía, en la calle Poirredón, una motoniveladora de la Municipalidad de Pellegrini sufrió un percance, donde se rompió una pieza de dicha máquina. Allí se le salieron las ruedas traseras del lado izquierdo. Personal de la Municipalidad, con la intervención de maquinaria, procedieron a levantar la motoniveladora y trasladarla al nuevo corralón. Esto lo explica Gustavo Balbo. Gustavo, un percance con una máquina que estaba en reparación desde hace un tiempo, se logró arreglar y, bueno, al poquitos metros nuevamente tuvo el problema. Sí, Walter, lamentablemente, después de haber tenido una alegría muy grande hoy en la mañana, cuando la pusimos en marcha, después de hace casi dos años que estaba parada, reparándole el convertidor y otras cosas, bueno, al momento de sacarla del corralón viejo para trasladarla al nuevo corralón, sufrimos este percance, que bueno, que vos estuviste tomando imágenes recién, que es un arreglo de hace más o menos cuatro o cinco años. Una pieza que no se puede conseguir, por lo que me contaban los chicos, porque yo todavía no estaba en el corralón. Y, bueno, hoy se nos rompe esa pieza. Así que ahora a pelear, a ver si podemos conseguir en algún desarmadero, en algún otro lugar esa pieza y poner la pieza original, porque vemos que reparándola no funciona. Bueno, o sea que no se rompió lo que se arregló. No, no. Lo que estuvimos con tanto tiempo para arreglarla, eso todavía no se pudo probar bien, pero hoy los mecánicos decían que había quedado bien, que el convertidor estaba bien. También la nobleza del motor, después de estar casi dos años parada, arrancó. Y, bueno, estábamos todos contentos, que era una máquina que íbamos a incorporar a lo que es todo el mantenimiento de la periferia, de las tres localidades del distrito. Y, bueno, otra vez a empezar de cero, para ver si la podemos poner en la brevedad, nuevamente en funcionamiento. Bueno, ahora, en este momento, trasladándola, difícil el traslado también, con dos máquinas. Y, bueno, es bastante lejos del trayecto, ¿no? Sí, son más o menos 1.500 metros, casi 2.000 metros. Pero, bueno, los chicos tienen varias de estas y esperemos que llegue sana y salva, y sin ningún percance, al nuevo corralón para empezar a trabajar en la reparación. Bueno, vamos a ver cómo llega. Bueno, Walter, esperemos que llegue todo bien. Gracias, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!